Hola, hola, bienvenido de nuevo a mi canal, La Cocina de Monse. Hoy la receta que os traigo es muy dulce, bizcocho marmolado o bizcocho de cebra, porque en muchos sitios se llama de una forma o de otra, pero vamos, la cuestión es que está para chuparse los dedos. Se hace muy rápido y es muy fácil, vamonos con los ingredientes, comenzamos. Dos huevos, levadura y azúcar bañilada, aceite, azúcar normal, cacao y comenzamos calcando los huevos. Vamos a hacer la masa más azucarada del mundo, vamos, huevo y azúcar, vamos, que nos vamos. Ahí está el vaso de azúcar y el vaso de aceite. El vaso, las medidas son, la mía, 100 mililitros y 100 gramos de azúcar. Si tenéis un vaso de 200, tenéis que hacer la misma cantidad de azúcar que de aceite. Y movemos, movemos. Y ahora echamos la azúcar bañilada. Ay, ya se huele. La azúcar bañilada tiene un olor, vamos. Y nos parece que estamos haciendo crema pastelera, ¿verdad? Ahora, ahora en un molde para el dulce, echamos un poquito de aceite para poner la mezcla. Y vamos, lo vamos haciendo. Por todos lados, que no se quede pegado después, cuando la saquemos del horno. Y ahí vamos. Mi niña le echó harina, por si acaso. Que con el aceite que tiene, ya tiene bastante, pero por si acaso. Ahí venga. Meneo, meneo. Nosotros somos los del movimiento. En vez de la cocina de Monse, nos vamos a llamar a la cocina del meneo. Y ahí empezamos. Mira. Gotita a gotita. Y ahora mezclamos la leche. Un poquito de leche. Ahí. Un vaso de harina. Son 100 gramos. Y vamos. Meneando. Que es el rundio. El seguín de vaso. Ya van 200 gramos. Y ya seguimos viendo. Y ahora echamos la levadura. El sobre de levadura. El segundo sobre. Y vamos con la batidora, pero la batidora manúa. La habana de mi niña. Y ya está, ya está la salsa de la masa hecha. ahora separamos en un bol un poquito porque la tenemos que mezclar con el chocolate para que sea el bizcocho marmolado de cebra para dibujarlo con el cacao en polvo le echamos el chocolate y lo meneamos para que se quede negro para después hacer la obra de arte de bizcocho yo todo me lo digo todo me lo digo yo todo es que como no tengo abuela será por eso ahí está el chocolate ya lo tenemos ya tenemos los dos ingredientes principales y ahora empezamos con una cuchara tiramos una gotita de la cuchara y ya se va se va a expandir sólo se va a expandir mira se va a poner solo más grande se va a expandir se va a expandir y cuando esté expandido entonces viene el chocolate bueno y como es de costumbre en mi canal esta receta se las quiero dedicar lo voy a decir en alemán para que me entienda cuando ya oiga el vídeo a maine libe illika 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 this is reset is for this for my hair is lividis no ve mirad ya ya está expandiéndose el vainilla ahora echamos los chocolates y cuando siga expandiéndose porque se va a expandir por todo por todo el molde seguiremos mezclando mira no ve otra vez cuanto más gotita ese más expande la salsa yo le digo salsa porque es más líquida que masa no ve y otra vez otra vez lo mismo está fácil si no lo hacéis porque no queréis porque está fácil y los ingredientes seguro que lo tenéis en vuestro armario de la cocina porque más fácil no puede ser mira qué bonito mira cómo va a salir bueno va a salir bonito pero de rico va a estar el doble de bonito que de bonito ya me trabo de la de la de la seca de las babas mira qué bonito mira a ver ya está poniendo grande mira mira el circulito ya está poniendo grande anda que no con pocos ingredientes y ya tiene un pedazo de bizcocho que vamos que se puede venir la familia entera a comer a merenda a la casa unos con el bizcocho y otros con el café mirad echamos otra otro otra crema amarilla chocolate una crema de vainilla una crema chocolate así hasta que esté el molde completo que no se vea el suelo del molde y ya y ya acabamos parece que estamos haciendo de verdad un cuadro de fijar un cuadro de picazo mira ya está juntando todas las todas las esquinas y todo el centro y no ve ya casi no queda ya casi no queda hueco aquí en el trabajo ya queda un poquito pero en el centro ya está juntado cuanto más el sentido del dulce está en que cuanto más el líquido ese más se expande así que no depende de la cantidad de ingredientes que le echéis ustedes pues así será de grande el bizcocho o más chico en mi molde tiene 28 28 centímetros y vamos a salir bueno habéis visto en la cabecera del vídeo el bizcocho como más salió impresionante vamos y además que queda el de la esquina bueno antes de de acabar el vídeo quiero daros las gracias una vez más porque me han llegado muchos mensajes privados de que están contentos con mi canal y me están me están mandando me están mandando muchos mensajes de apoyo y yo quiero agradecerlo una vez más la confianza que han depositado en mi canal y por eso estoy cada día pensando y pensando en ustedes para poner recetas fáciles que la podáis hacer tanto novatos en cocina como como gente de toda la vida que está en la cocina porque hay mucha gente que está en la cocina y las cosas modernas porque como esta por ejemplo no es que sea moderna pero que la gente hace un bizcocho normal y este en verdad es un bizcocho normal pero tiene ese puntito de diferencia porque tiene color que tiene color y yo no sé cómo explicarlo pero ustedes me entienden y eso que estoy muy agradecida que muchas gracias por compartir mi receta que si sigáis suscribiendo que me mandeis vuestras sugerencias que yo estaré encantada de escucharlas tengo ya un plan inicio de esta semana para hacer la receta que me habéis pedido algunos por privado y por y por público e intentaré hacerla en la medida que lo que me pueda que pueda y que muchas gracias ahora nada más que queda meterlo en el horno durante 40 minutos más o menos depende de vuestro horno yo la metí a 170 grados y ya voy a ver resultados está de vicio mira 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 no me digas que no no me digas que no que eso no es un bizcocho parece un manfi gigante mira que bizcocho marmolado bizcocho de cebra vamos bizcocho de chocolate con vainilla que está para chuparse los dedos mira 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 no me digas que no no se puede estar más bueno chiquillos y yo la he agatado un poquito pero la he agatado ahí está mira 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 no se puede estar más esponjoso y bueno chiquillos anda anda mira aquí tenéis espero que os haya gustado que compartáis la receta y que nos vemos en el próximo adiós